Muy buenos días hermanos, nos encontramos disfrutando nuevamente de los devocionales en esta mañana. Queríamos comenzar leyendo el libro de Romanos 8.28 que dice lo siguiente y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Buen día para todos, me alegro nuevamente vernos y qué lindo compartir de mañana temprano una palabra para nuestra vida, para enriquecer la vida que portamos y qué lindo que habla este pasaje de Romanos, dice que fuimos llamados por Dios para un propósito eterno, para estos tiempos que estamos viviendo y sabemos que estamos en los mejores tiempos de Dios, aunque todo lo que está afuera es totalmente contrario, pero sabemos que nuestra vida interior, la que está enriquecida y la que debemos expresar esta verdad. Por eso entender esta palabra de que si estamos en su obra es porque realmente estamos en su voluntad y si estamos en esa voluntad lo que tenemos que hacer es expresar esta realidad a distintos lugares que se está hablando, lo que se está impartiendo en estos tiempos. Es un trabajo corporativo con la iglesia, es un trabajo de una unidad con propósito con otras naciones que hoy en estos próximos días vamos a estar conectados. Es un privilegio, por eso que uno debe expresar allá como habla en Efesios capítulo 4 a 16, debemos expresar esta verdad. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se van ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro y reciben el crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Dice, según conforme todo, como han recibido, han crecido en cada uno. Eso es lo que debemos expresar. Sabemos que cada uno de nosotros, el cuerpo, la iglesia, son los miembros y todos debemos funcionar en estos días conforme al propósito eterno para que esta verdad, esta realidad pueda ser llegada, alcanzadas o pueda ser administrando aquellas personas, aquellas familias que están en otras naciones que necesitan también de esta verdad. Es tan importante estar en la comunión con los santos. Los santos no solamente están en un solo lugar, sino que en todas las naciones Dios nos ha dado este privilegio que fuéramos como familia, una familia grande, una nación poderosa en Cristo Jesús. Por eso es que es importante trabajar, entender en el Espíritu que fuimos amados, fuimos adelantados en estos tiempos, aunque parece ser que una situación es como que va por encima de todas las cosas, pero entender en el Espíritu que fuimos adelantados para poder expresar juntamente con aquellos hermanos de otras naciones, de poder manifestar esta riqueza, de poder operar de una manera diferente a lo que hoy el mundo está queriendo notificar o queriendo dar noticia, no hay nada mejor que la noticia de Cristo. En Colosenses capítulo 1, 27, podemos ver. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Amén. Dice, quien Dios quiere, no nosotros, sino quien Dios quiere que esta realidad sea expresada, que esta realidad sea manifestada en distintos lugares del planeta. Qué tremendo esta verdad y creo que esto es lo que se está cumpliendo, no es que se va a cumplir, se está cumpliendo porque hemos estado un tiempo, hace seis meses que venimos orando, declarando la palabra del Señor sobre todas las naciones. Es algo global, algo que Dios está uniendo hoy todo el cuerpo, toda la iglesia, en un mismo sentir, en un mismo propósito, para que esta verdad sea expresada a aquellos que aún no conocen la realidad. Por eso es que es importante entender en estos tiempos de disfrutar de la riqueza del Señor, del verdadero Evangelio y de estas buenas noticias. Por eso, hermanos, queremos animales en estos días, que podamos estar más unidos en un solo sentir, en fe en Cristo Jesús, viendo que las naciones van a ser realmente bendecidas por la gracia de Dios y por el amor de Dios que está en su cuerpo. Así que les amamos mucho, les bendecimos, les dejamos un día feliz en estos días o en esta semana y que el Señor les bendiga a todos. Estar unidos, creciendo y siendo fortalecidos unos con otros, algunos de cerca, que estamos conviviendo todo el tiempo, y otros a las distancias, como las naciones que vamos a orar en estos días. Fortalecer a la iglesia, fortalecer al cuerpo, para crecer en amor juntos todos. Que tengan muy buen día. Chau, chau.